A ver, entonces estábamos aquí, ya, habíamos visto ya Todo lo que era géneros literarios, todo lo que era figuras literarias que habíamos visto Entonces, ahora teníamos que ver los textos literarios y los textos no literarios Para observar, ¿no es cierto? Para poder analizar y observar cuando hablamos de textos literarios y cuando hablamos de textos no literarios Entonces, voy a agrandar un poquito más la pantalla para que podamos observar Habíamos dicho que los textos literarios es cuando las personas quieren destacar no solo de cómo dicen algo Sino de la forma en que lo dicen Voy a intentar graficar ¡Gracias! 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 Así nomás ¿Por qué no le encuentro a Painfox? Pero para poder explicar necesito Painfox Painfox Veamos, intento otra vez A ver, veamos si pongo el tanto aquí No, no, me está ayudando la compra Perdón, voy a intentar encontrar otra vez Para poder graficar No, no voy a poder No, no voy a poder Bueno, voy a intentar hacerlo así nomás. Como digo, no lo encuentro en este momento. Bueno, entonces sí hay personas que quieren destacar, no solo en la forma en que dicen algo, sino también, o sea, no solo en el mensaje, sino también en la forma en que damos el mensaje. Por ejemplo, mi mensaje puede ser que estoy harta de algo, que estoy cansada, que me quiero ir, de un lugar, pero si lo hacemos como dijo Ernesto Nueva y Camaño, lo diríamos, hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo, ¿cierto? Y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día. Entonces, hay diferentes formas, ¿no es cierto? De decir lo que es sentir de cada uno. Bueno, por ejemplo, como dijo Dolores Ventimilla de Galindo, cuando se sentía triste, depresiva, frente a un amor perdido. Entonces dijo, y amar le pude al sol de la existencia. Entonces, ¿no es cierto? Lo dijo en un poema. Entonces, si habría pena soñadora el alma. Si habría, entonces ella quiso decir que estaba triste, que sufría por problemas del corazón, ¿no es cierto? Problemas de tipo amoroso. Entonces, eso es el texto literario, cuando tiene que ver mucho la forma en que lo dices, no solo el mensaje. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto? Tomar en cuenta el texto literario. Bueno, veamos. Voy a intentar otra vez con esto de graficar. No me encuentro el programa en este momento. Vaya, estoy con este lío. Gracias. 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 A ver. No, no me permite otra vez. Carambola. No me encuentro el programa en este momento, qué vaina. Bueno, sigamos. No me puedo estancar en este asunto de que no encuentro el programa. Bien, vamos a revisar entonces lo que vamos a sacar de cualquier texto. Sea un texto, a ver, voy a intentar otra vez. Última vez. Aquí está. Es incomplicado explicar algo sin poder verificar. Bien, regresemos ahora a lo que estábamos antes. Listo. Bueno, entonces, cuando hablamos de un texto literario, un cierto texto literario. Y un texto no literario. Entonces, el no literario importa la información. Importa la información. Pero en el texto literario, sí, importa la información, o sea, el mensaje. Pero también importa la forma en que se da el mensaje. Importa la forma en que se da el mensaje. Se da el mensaje o la información. Entonces, yo decía que en el caso, por ejemplo, de Medardo Ángel Silva, ¿no es cierto? En un texto no literario, Medardo Ángel Silva diría, estoy triste, o estoy depresivo, la tarde está triste. Pero, ¿no es cierto? Pero en un texto literario, ¿cómo lo dijo él? Dijo, se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y el son de la baruga en la antigua calleja me invade mi infinito deseo de llorar. O sea, lo dijo lo mismo, pero en otra forma, con otras palabras, ¿no es cierto? Y en el texto literario, ¿no es cierto? Las personas, como digo, quieren destacar y quieren que se conozca su trabajo. O sea, y lo hacen por gusto de hacerlo. El literato tiene gusto de hacerlo, le encanta su trabajo, lo que él hace, escribir, crear, le encanta. Es un artista y utiliza recursos literarios, figuras literarias, ¿no es cierto? Para que salga bonito su trabajo. Entonces, también él quiere que sea conocido su trabajo, ¿no es cierto? Como Medardo Ángel Silva publicó muchos poemas, ¿no es cierto? Porque él quería que se conozca su creatividad. Claro que también hay que sentarse a trabajar, ¿no es cierto? No es cuestión de solo la creatividad, porque al menos antes, en las épocas de Medardo Ángel Silva, había que cumplir con ciertas reglas, con la rima, ahora es un poquito más libre, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, vamos a dos textos, ¿no es cierto? Vamos a achicarle un poquito para tener más espacio. Ya. Una, otra vez, arriba. Ya. Cuando hablamos de un texto cualquiera, ¿no es cierto? Sea literario, sea o no literario, ¿no es cierto? Nos van a pedir esto, en la prueba de ser bachiller específicamente, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos. En un texto, sea literario o no, sea literario o no, nos van a pedir tema central, idea principal, idea o ideas secundarias, porque puede ser una o más, depende de lo que nos pidan en la prueba de ser bachiller. Y también puede ser, aquí nos está faltando, la idea implícita. Bueno, aquí hagamos un espacio para idea implícita. Entonces, en cualquier texto, sea literario o no. Entonces, empecemos por lo que está aquí, tema central. Vamos al tema central, entonces. Entonces, vamos al tema central. Dice, el tema central indica aquello de lo que trata el texto. Puede expresarse a través de una frase simple, inclusive mediante una palabra, para identificar el tema debemos preguntarnos o plantearnos la pregunta de lo que trata el texto. Entonces, por ejemplo, si yo digo, Quito es una ciudad que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y sus habitantes vienen de todas partes del Ecuador. Y tiene dos estaciones, estación seca y estación lluviosa. ¿De quién estoy hablando? De Quito. Ya, muy bien. Entonces, el tema central es Quito. Ahora, una pista. Para sacar el tema central, siempre fijémonos en las primeras líneas de un texto. Entonces, vamos a ver. En este texto, por ejemplo, es un texto literario. Es un poema, ¿no es cierto? Es poesía, ¿no es cierto? Ya, entonces. Aquí vamos a sacar el tema central. Fijémonos en las primeras líneas. Entonces, magia adormecedora abierta el río. Nos habla de algo mágico. Y lo mágico es irreal, ¿no es cierto? En la calma monótona del viaje. Nos habla de un viaje. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Un viaje imaginario. Muy bien, es un viaje imaginario. Podría ser un viaje mágico, pero también está bien imaginario, porque la magia es imaginario, ¿no es cierto? Muy bien, la respuesta es la B. Bien, ahora, igual en un texto cualquiera, también sea literario o no, vamos a buscar la idea principal o central. Entonces, vamos a la idea principal o central. ¿Qué nos dice la idea principal o central? Ya, ojo. Yo he visto en las pruebas de bachiller que a veces ponen idea fundamental. Y se confunde. Y dice, ¿y qué es la idea fundamental? Es lo mismo. Pueden ponerle algún sinónimo en la prueba de bachiller para que se confundan. Pero es lo mismo. O a veces le ponen eje semántico. También he visto que le ponen. Eje semántico. O pueden ponerle cualquier otro sinónimo para que los estudiantes se confundan. Porque los estudiantes dicen, ay, pues que ya no sé, nunca me enseñaron que es eje semántico. Es que nunca me enseñaron que es idea fundamental. Es lo mismo. Y ya vamos a ver que cuando tengas dudas y te ponga un sinónimo y te quedes estancado, ¿qué es lo que te va a ayudar a resolver? ¿Qué te ayuda a salir de este libro? Entonces, ¿qué no es la idea principal? Tiene que ver con el tema que aburra texto. Es la que se destaca sobre las demás. Por lo tanto, las demás ideas se generan de ella. Entonces, ¿quién dice de ella? ¿No es cierto? De la idea principal. Principal. Saldrán más ideas. ¿No es cierto? Y saldrán más ideas. Estas ideas son las ideas secundarias. ¿No es cierto? Dice, las demás ideas se generan de ella, en consecuencia no puede ser suprimida, ya que el texto dejaría de tener sentido completo. ¿No es cierto? Un texto sin idea principal, está incompleto, no tiene sentido. Puede ser explícita cuando encontramos en el texto. Y puede ser implícita por lo que se la debe deducir. Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver en ejercicio? Es que hay casos en que la, por más que busquemos la idea principal en el texto, no la vamos a encontrar, tenemos que deducir. ¿No es cierto? Cuando el texto está formado por un solo párrafo, generalmente la idea principal es la primera oración. Generalmente. Ojo a esta palabra. Generalmente. O sea, no siempre. ¿Qué resume el párrafo? Para ya la idea principal se debe leer todo el párrafo, poniendo más énfasis en la primera oración. Ahora, vamos a dar unos pasos. Yo les voy a enseñar unos pasos para sacar la idea principal. ¿Qué es algo que yo he venido elaborando en este tiempo? O a mi trabajo. No es que vamos a encontrar en algún libro o en internet. Entonces, vamos a hacer algunos pasitos para sacar la idea principal. Yo le he elaborado como paso uno. En el paso uno para idea principal. A veces, espero, me disculpen que a veces no puedo poner completa las palabras. O por ahí se me va en la parte de la ortografía. A lo mejor por ahí una tilde no se va a saber. Ya. Entonces, paso uno para idea principal. Como dice que hay que dividir un cierto texto, digamos que ese texto tiene algunas oraciones. Vamos a dividir por oraciones. Ya, oración dos, oración tres, ¿no es cierto? Voy a cambiar el color para poder dividirlo en oraciones. Entonces, hasta aquí, ¿no es cierto? Sería la primera oración. Oración. Hasta este punto de acá, sería la segunda oración. Y hasta este de acá, sería la tercera oración. Entonces, dividimos por oraciones. ¿Qué nos decía? Que cuando es un solo párrafo, generalmente la idea principal es la primera oración. Entonces, yo voy a comparar las opciones. A, B, C. Voy a comparar con la primera oración. Es decir, hasta acá. O sea, voy comparando. Hago la comparación. Y digo, sí, justo me coincide la B. Entonces, cuando es explícita, me va a coincidir. ¿No es cierto? O por lo menos, como si la primera oración es muy larga, ¿no es cierto? Pueda que aquí sea un resumen de la primera oración. O por lo menos, las primeras palabras coincidan. Una buena parte de palabras coincidan, ¿no es cierto? Entonces, digo, sí, me coinciden. Entonces, no es que ya es la idea. No es que ya es la idea principal exactamente, sino que es una potencial idea principal. Potencial idea principal. ¿Sí? No es que ya es. Es una potencial idea principal. Ya. Pero no significa que ya es. Entonces, tengo que ir al paso 2. Vamos al paso 2, entonces. Una vez que hemos ido al paso 1, vamos al paso 2. Como no me queda espacio, tengo que volver a escribir. Vamos a escribir el paso 2. Muy bien. Paso 2. Idea principal. Ya. Generalmente, lo que voy a escribir ahorita va en todo lo que voy a pedir y de principal, secundaria, tesis, argumentos, conclusión, generalmente, y de implícita en todo. Varía una que otra cosita, nada más. Entonces, ¿cuáles? Por ejemplo, me fijo en la opción que, puntos suspensivos. Ya. Entonces, me voy a poner con otro color para poder identificar. Ya. Ah. Para la idea principal. Que en una sola oración resuma todo el texto. Porque la idea principal engloba todo el texto. Entonces, en una oracióncita tiene que resumir todo el texto. En una sola oración. Oración resuma todo el texto. Resuma todo el texto. ¿Por qué? Porque la oración, la idea principal engloba todo. Engloba todo. ¿No es cierto? Bien. B. Respuesta lógica. Una respuesta lógica. Porque a veces una prueba se va allí. Para confundir ponen entre las opciones algo medio, medio lógico y medio, medio, como que no encajan. ¿No es cierto? Entonces, busco una respuesta lógica. C. Y este es muy importante. Voy a seleccionar una especie de énfasis en la C. que tenga un mensaje positivo a la humanidad. Un mensaje positivo para la humanidad. Para la humanidad. O sea, para nosotros los humanos, ¿no? algo novedoso, algo novedoso, algo novedoso. ¿No es cierto? Y de palabras rebuscadas. Palabras rebuscadas. Ya. Ahora, vamos a decir que la A, la B y la C, siempre. Siempre. Poniendo más énfasis en la C, ¿no es cierto? Y la D, a veces. Ya. La D, a veces. Sí. El resto, A, B, C, siempre. La D, a veces. ¿Ya? Bueno. Ahora, ¿qué es esto de las palabras rebuscadas? Las palabras que no utilizaríamos con nuestro hermanito de cuatro añitos. Con nuestro hermanito de cuatro añitos tenemos que hablarle con un lenguaje muy sencillo. ¿No es cierto? No vamos a decirle, sabes que lo conocitivo del cerebro, entonces no nos va a entender. Así que el conocitivo, ¿por qué cerebro? Entonces tenemos que hablarle siempre con un lenguaje muy sencillo. Entonces, palabras rebuscadas, palabras con las que cotidianamente no estamos hablando, ¿no es cierto? Con nuestra familia o no hablaríamos con nuestro hermanito de cuatro años porque entraríamos en una preguntadera de la que nunca salríamos, ¿no es cierto? Ya. Ahora entonces vamos a comparar, ¿no es cierto? Lo que está aquí, vamos a ver en el primer ejercicio. Tenemos un ejercicio resuelto aquí. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros mismos. Si comparamos la primera oración con las opciones coinciden. Como decía, hay que, ya sabemos que tenemos que dividir el texto por oraciones. Entonces la primera oración llega hasta mismos. Primera oración. Segunda oración hasta secos. Segunda oración. Y tercera oración. Ah, la tercera es hasta poco, ¿no es cierto? Ya hasta la tercera oración. Tercera oración la pongo acá para poder extinguir. Y esta es la cuarta oración. ¿Sí? Pues aquí es la primera oración. Segunda oración. Tercera le puse acá para extinguir. Y cuarta oración. Muy bien. Y si comparamos la primera oración con la opción que ha sido la respuesta, que es la idea principal, ¿coincide textualmente? O por lo menos una parte o la mitad. ¿Sí? A ver. El advenimiento progresa deshumanizado al ser humano. Y arriba que dice, hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros mismos. No coincide. Entonces, ¿y coincide en la segunda o en la tercera? No coincide, ¿no es cierto? Entonces, es una idea principal implícita. Es decir, tenemos que deducir. Por eso es que el paso uno no es seguro. No es seguro. Nunca nos confiamos en el paso uno. Siempre vamos al paso dos. ¿Y qué decía en el paso dos? Me fijo en la opción que, primero, que en una sola oración resuma todo el texto. A ver. ¿El advenimiento de progresa deshumanizado al ser humano? Sí. Se podría decir que resume todo el texto. ¿Es una respuesta lógica? Sí. ¿Pero qué pasa con las otras opciones? Cuando dice D, la inteligencia es un peligro para la humanidad. Nunca la inteligencia es un peligro para la humanidad. ¿No es cierto? Más bien nos ha ayudado a adaptarnos y a sobrevivir. Entonces, descartada la D. Puede ser la C. El ser humano debe tener una actitud crítica frente al progreso. Y puede ser también la B. Pero como que la A engloba todo. Como que la A podría, como quien dice, englobar a todas estas de acá. De la A podría desprenderse estas de acá. ¿No es cierto? Y también el mensaje positivo para la humanidad. ¿No es cierto? Entonces, era una sola oración de resumato del texto. Una respuesta lógica. Y la más importante. El mensaje positivo para la humanidad. Entonces, ese mensaje positivo o esa advertencia que nos están haciendo. ¿No es cierto? Eso novedoso. Es la A. Nos dice, el advenimiento de progresa deshumanizado al ser humano. Nos está poniendo una alerta. Y nos estamos deshumanizando. Cuando dice, no es inteligencia, duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. ¿No es cierto? Entonces, por eso es la A. Ya vamos con más ejercicios a cogerle mejor este ritmo. Vamos a ver otro ejercicio. Ejercicios propuestos. Con base en el texto identifique la idea principal. Vamos a tratar de graficarla igual. Entonces, igual vamos a señalar hasta donde llega la primera oración. Esta es la primera oración. Primera oración. ¿No es cierto? De ahí viene la segunda oración hasta acá. Segunda oración. Nos fijamos, ¿no es cierto? Que la tercera oración está hasta poseer, ¿no es cierto? Tercera oración. Y la cuarta oración sería hasta consenso. Y la quinta hasta acá. Ya. Pero nos fijamos. Ponemos en vez en la primera oración y comparamos con las opciones. ¿Cuál coincide con la primera oración? ¿No? Si es que la encontramos textualmente, es un rapazo, pero no tenemos que confiar. Pues tenemos que ir al segundo paso. Ya. La B. Muy bien. Entonces, la B coincide. Sí. Un estudio reciente reveló que las hormigas de determinada especie, no es cierto, todo igualito. Son capaces de tomar decisiones colectivas, igual dice acá, racionales. Ya. Entonces, con el paso 1 es la B. Pero no nos confiemos. Vamos al paso 2. Ya. Paso 2. Que una sola oración resuma todo el texto. Le damos rapidito. Un equipo científico japonés realizó un experimento en 56 hormigas en el que marcó cada una, ¿sí? Empieza hablando de esas hormigas de determinada especie que tienen decisiones colectivas racionales. Y de ahí nos habla del estudio que hacen estos científicos japoneses, ¿no es cierto? Ya. Pero en base para determinar esto, ¿no es cierto? Ya. Ya. Que para exponerlas a fuentes con diferentes cantidades de azúcar. Después de repetir las pruebas varias veces, los científicos observaron que todas tenían preferencias específicas debido a los distintos umbrales de sensibilidad que cada uno posee. A pesar de esta discrepancia, pronto notaron que cuando las hormigas formaban colonias, primero analizan el comportamiento individual, ahora dice que cuando, ¿qué pasa cuando ellas forman colonias? Entonces, la mayoría escogía la fuente más rica en azúcares, es decir, tomaban la decisión más racional en consenso, ¿no es cierto? Los científicos creen que es un mecanismo que permite ese fenómeno, podría servir para entender el funcionamiento de las neuronas del cerebro. ¿No es cierto? Entonces, aquí está presentando la idea principal, ¿no es cierto? De acuerdo al paso uno. De acuerdo al paso uno, este sería el desarrollo, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay espacio para encontrar la idea o ideas secundarias, ¿no es cierto? Ya. Entonces. Muy bien, vamos al paso dos. ¿En una sola oración resume todo el texto? Sí, porque de ahí salieron las demás ideas, ¿no es cierto? Desarrolló lo demás, ¿no es cierto? En base a eso. Una respuesta lógica, sí. Hay un mensaje para la humanidad, un mensaje positivo para la humanidad, algo novedoso, algo que a simple vista no nos damos cuenta o alguna advertencia. Sí, sí, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Lo novedoso es saber que las amigas también toman decisiones colectivas racionales. O sea, se parece mucho a nosotros los seres humanos. Entonces, el mensaje es mucho cuidado con las amigas, más respeto. No dañemos sus casitas, sus refugios, ¿no es cierto? No, cuando las encontremos en el campo o en alguna parte de ellas haciendo su pila para cargando hojitas, no las pisoteemos, no dañemos, no las estropiemos, ¿no es cierto? No las matemos. Y es el mensaje positivo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, sí, la respuesta es la B. Nos quedamos con la B. Vamos a otro ejercicio. Con base en el que se identifica la idea principal. Voy a tratar de achicarla un poquito para que entre más... Más completa el ejercicio. A ver si le puedo ampliar un poquito. Sí. Sí, muy bien. Ay, caramba. A ver. No me deja ampliar más. Ahí nos quedamos. Ya. Ay, otra vez esta señora. Bueno. En el Museo de Historia de Naturales, aunque incitan en Londres, famosa por los trabajos sobre la hormona tiroidea, ha llegado a la conclusión de que los productos químicos apretan el desarrollo del cerebro. Dice la primera oración, ¿no es cierto? Y las con esto. Hasta aquí. Eh, perdón. Y las con esto. Esta es la primera oración, ¿no es cierto? Esta hasta aquí. Primera oración. La hormona tiroidea es la cargada y modular la etapa de desarrollo del cerebro durante miles de años. Su estructura ha permanecido inalterada. Segunda oración hasta aquí. Pero no nos, por el momento no nos, para el futuro vamos a fijarnos en las demás oraciones. Por el momento fijémonos en la primera oración y el resto del contenido lo damos rápido. Sin embargo, actualmente su hormona se avisa afectada para desempeñar su crucial papel, ya que es muy vulnerable a compuestos químicos encontrados en plaguicidas y plastificantes, entre otros. La investigadora Johannes Brown afirma que los niños nacidos de madres expuestas a pesticidas y otros productos químicos también pueden presentar más problemas de neurodesarrollo. Es decir, que las pequeñas presiones en los niveles de la hormona tiroidea de una mujer durante la etapa temprana de embarazo afectan significativamente el coeficiente intelectual del bebé. Entonces, nos fijamos en la primera oración, comparemos con las opciones. No está completo, voy a tratar de bajarla un poquito para poder verla de... Ya, ahí sí. Espero que puedan avanzar a ver. Uy, caramba. Bueno. Bueno, hay algo, algo se me... Ya. Bueno, entonces, comparamos la primera oración. ¿Cuál coincide? Muy bien. Sí. Coincide la B hasta... Voy a tratar de graficarle para que podamos fijarnos mejor en esto. Muy bien. La primera oración llega hasta acá. Y resulta que la B, ¿no es cierto?, empieza pero dice solo hasta el mona tiroidea. Ahora, el resto lo encontramos, productos químicos afectan el desarrollo del cerebro. Lo encontramos en la A. Ahora, ¿cuál escogemos? ¿La A o la B? Las dos son potenciales ideas secundarias, perdón, ideas principales. La B también es potencial idea principal. Paso 1. Bueno, vamos al paso 2 para salir de dudas. A ver. ¿Cuál de las dos en una sola oración resume todo el texto? ¿Nos importa mucho lo que el Museo de Historia Natural South Kessington haga trabajo sobre la hormona tiroidea? ¿O más nos importa que los productos químicos afecten a la hormona tiroidea que afecta el desarrollo del cerebro? Muy bien. Entonces, la que engloba todo y la que hace una sola oración resume todo el texto es la A. ¿No es cierto? Paso 1. Paso, además, respuesta lógica. Sí, es una respuesta lógica. ¿Mensaje positivo a la humanidad o algo novedoso o una advertencia o algo que siempre visto no nos damos cuenta? Sí. Entre la A y la B o la C y la D. Porque no nos olvidemos que el paso 1 no siempre es seguro, ¿no es cierto? Miren, en este caso nos coincidió dos. ¿No es cierto que me pasó? Entonces, ¿cuál lees a A, B, C, D tiene un mensaje positivo o algo novedoso o alguna advertencia a nosotros los seres humanos? Porque somos los que leemos, ¿no? No es que las hormigas o las aves son las que leen esto, leemos nosotros y por lo tanto va dirigido a nosotros los seres humanos. Porque nosotros nos inventamos la escritura para poder comunicarnos. ¿No es cierto? No los animales. Nosotros somos los que entendemos lo que escribimos. Entonces, ¿cuál de estas tendría ese mensaje para nosotros? Una advertencia. La A, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Especialmente a las madres, a nosotros las mujeres, a las futuras madres y las que somos ya madres. Nos dice, mucho cuidado. Esos productos químicos afectan a la hormona tiroideal que regula el desarrollo del cerebro. Mujeres, más cuidado con estar expuestas a productos químicos, ¿no es cierto? Cuando acá dice, ¿no es cierto? Que los niños nacidos de madres expuestos a pesticidas a otros productos químicos tenían problemas de neurodesarrollo. Si no se desarrollaba, se ve. Entonces, va dirigido a nosotros. Entonces, por mensaje a la humanidad, ¿cuál gana? La A. Muy bien. La A es la idea. Iniciar. Vamos a otro ejercicio. Vamos al ejercicio 3. Aquí ya lo puedo ampliar un poquito más. Dice el ejercicio, ¿sí? Identifique la idea principal del texto. Varios gauchos en la pulpería conversan sobre temas de escritura y fonética. Ojo, ¿qué están hablando estos señores? Escritura y fonética. Muy bien. Hasta que llega la primera oración. Y hablan estos señores de escritura y fonética. El santiareño Alvaracín, este señor Alvaracín, no sabe leer y escribir. No sabe leer y escribir. Alvaracín, ¿no es cierto? No sabe leer ni escribir. Pero supone que Cabrera ignora su analfabetismo. Entonces, este señor es analfabeto, pero dice, como mi amigo Cabrera no sabe que soy analfabeto. Afirma que la palabra trara no puede escribirse. Crisanto Cabrera, también analfabeto, más el amigo también es analfabeto, ¿no es cierto? O sea, los dos son analfabetos. Entonces, tiene que todo lo que se habla puede ser escrito, ¿no es cierto? Entonces, uno dice no puede ser escrito y el otro dice sí, están entre analfabetos. Pago la copa para todos, le dice santiareño. O sea, señor Alvaracín, ¿no es cierto? Se escribe, si escribe trara. Se la juega, contesta Cabrera, ¿no es cierto? Lo que también es analfabeto, saca el cuchillo y con la punta traza unos garabatos en el piso de tierra. O sea, era analfabeto, no estaba escribiendo, estaba solo trazando garabatos. Te trazas a mal viejo, Álvarez, mira al suelo y sentencia. Clarito, trara. Entonces, este señor Álvarez dice sí, que está bien, que está escrito trara, los garabatos que hace el señor Cabrera. Entonces, da a entender que el señor Álvarez también es analfabeto. Entonces, con el paso uno, si comparamos, no coincide, ¿no es cierto? La primera oración no coincide. Entonces, nos toca ir al paso dos. En una sola oración resume todo el texto, ¿cuál resumiría? Utilización del saber lector como instrumento de ventaja, puede ser. Indignidad de las apuestas entrecritas de la pulvería, puede ser. Escritura confusa de algunas palabras difíciles de entender, también puede ser. Necesidad de las discusiones sobre escritura entre inexpertos, por respuesta lógica, sí, puede ser esa. Sí, y por mensaje a la humanidad. Con mensaje positivo. Con mensaje positivo. Y también, como digo, hay que entender que en una sola oración resume todo el texto. ¿Cuál resumen? Más claro. Que al mismo tiempo resume el texto, tenga una respuesta lógica y que tenga un mensaje positivo. Entonces, cuando vemos que estas tres personas que no son analfabetos y están discutiendo de sobre cómo se escribe Trara, y los tres son analfabetos, entonces, nos damos cuenta que hay una necedad de las discusiones sobre escritura entre inexpertos. Y muchas veces pasa eso, hay gente que se ponen, se meten en discusiones sin saber del tema, ¿no es cierto? Entonces, esto es la respuesta. Y también nos da un mensaje positivo. Ey, no te pongas a discutir de lo que no sabes, ¿no es cierto? Y por favor, no discutan de lo que no entienden, de lo que no son expertos, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es la D. Veamos otro ejercicio. Identifique la idea fundamental del texto. Voy a ampliarlo un poquito más. Ya, para que podamos hacerlo mejor. Yo ejercía entonces la medicina en Momovac. Una tarde me trajeron un niño lastimado. Entonces, vamos viendo la primera oración. Hasta que llegue la primera oración, ¿no es cierto? Muy cortita, casi no dice nada. Nos tocaría continuar con otra oración más. Una tarde me trajeron un niño lastimado, se había caído por el restricio del cerro. Tampoco nos da mayor información. Siga muy bien. Cuando para revisar el equité poncho, vi dos alas. Tampoco, todavía nos cuenta todo. La examiné, estaban sanas. Apenas el niño pudo hablar, le pregunté, ¿por qué no volaste, mijo? Para sentirte caer. Volar, me dijo, volar, ¿para qué la gente se ría de mí? Entonces, con el paso uno, creo que está muy complicado, no coincide. Además, la oración la primera es demasiado pequeña para darnos suficiente información. Entonces, vamos al paso dos. Vamos a que una sola oración resume a todo el texto. Que haya un mensaje, una respuesta lógica y un mensaje positivo. O algo novedoso, aquello de que no nos damos cuenta, como que nos está aconsejando, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Manifestar que todo infante posee alas disimuladas en el dorso no me está dando un mensaje positivo. En la B, evitar que las personas se burlen de otros es muy importante. Sí, pero no está tan contundente el asunto, ¿no es cierto? Sí, hay que enseñar a los niños a no tener miedo a volar. No. La B, preocuparse por las opiniones ajenas puede ser nocivo, ¿no es cierto? Porque el niño sabe volar y se cae a propuesto, se deja caer para que no se vuelven de él teniendo alas, ¿no es cierto? Y muchas veces pasa esto de que, bueno, la respuesta es la B, ¿no es cierto? Pasa que las, a ver, incluso esta palabra nocivo, no la utilizamos regularmente, es una palabra diferente, rebuscada, como quien dice. No utilizarías con tu hermano de cuatro años, ¿no es cierto? Entonces, sí, entonces, esa es la respuesta, incluso hasta por palabras rebuscadas. Y pasa eso de que muchas veces hay personas que se unen a grupos y siendo inteligentes se hacen pasar por tontos para encajar en ciertos grupos, ¿no es cierto? Puede pasar eso. O personas que son honestas empiezan a actuar en una forma deshonesta para encajar en grupos de deshonestos, ¿no es cierto? O hay gente que cae en las pandillas y hace cosas malas, sin ser una persona mala para poder encajar en ese grupo. Vamos a otro ejercicio. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Vamos, entonces, en este caso, si nos fijamos, decía idea fundamental, ¿sí? Que es lo mismo, idea principal, fundamental. En cambio, acá vemos que dice eje semántico. Les van a poner así algunos sinónimos y se confunden, pero al final, no es la idea principal. Veamos otro ejercicio. Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. Ya, hasta ahí es la primera oración, pero nos falta más información. Uno de ellos ofendido sin nada que decir, escribió en arena. Oye, mejor amigo, me ofendió. Ya, nos falta más información, continuemos. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido ofendido comenzó a ahogarse, pero fue salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra. Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó, ¿Por qué después de que te ofendí escribiste en arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió, Cuando un amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento de los vidos se encargará de borrar. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en piedra para la memoria, donde ningún viento podrá borrar. Y complicado por el paso uno, dos amigos viajaban, uno no da mayor información. En la primera oración, vamos al paso dos, en una sola oración resumo a todo el texto, que nos dé una respuesta lógica y el mensaje positivo para la humanidad. ¿Cuál será? Cuando hablamos de amistad, ¿Cuál será el mensaje positivo? Que dijo que cuando las ofensas las grabó en arena, pero cuando él le ayudó, él escribió en piedra. ¿No es cierto? Muy bien. La C. Los buenos momentos vividos con amigos deben ser más importantes que los cumplidos. Muy bien. Ese es el mensaje positivo para la humanidad. Muy bien. La respuesta es la C. Veamos ahora la idea o ideas secundarias de un texto. Ya. Es fácil cuando encontramos la idea principal y acercar la idea secundaria. ¿Sí? Quienes decir que la idea secundaria acompaña la idea principal, la explica, aporta con ejemplos, clasificaciones, además sustenta la idea principal, por lo tanto depende de ella. Sin idea principal, necesitaría idea secundaria. Entonces, en un solo párrafo, cada idea expuesta después de un punto seguido, representa una idea secundaria. Vamos a tratar de repitar. Generalmente encontramos varias ideas secundarias, entonces se debe seleccionar la más significativa, decir la más desarrollada. Entonces decíamos que teníamos el tema central. Ese tema central de ella derivaba también, porque cuando hablamos de la idea principal, tiene mucho también de la idea central. Por ejemplo, cuando hablábamos de Quito, el tema central de la Quito. Pero si me pongo a hablar del clima de Quito, es la idea principal. Pero es el clima de Quito. O sea, si el tema era Quito, ¿no es cierto? Y cuando hablo de clima de Quito, aquí de cajón estoy otra vez mencionando al tema principal, sino que le agregamos un poquito más, desarrollamos un poquito más. Entonces, el tema central viene en la idea principal. Y de la idea principal se deriva la idea o ideas secundarias, ¿no es cierto? Ya depende de, a veces es una, a veces son dos o más, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos al ejercicio, o mejor dicho, a los pasos. Igual como en la idea principal, hay el paso uno y el paso dos. Pero en el paso uno, primerito, saquemos la idea principal, porque generalmente, no siempre, vamos a encontrar en las opciones la idea principal. Entonces, primero, si es que hay la opción, busquemos la idea principal. Primero, busquemos la idea principal. De pronto, haya, esté en las opciones, ¿no es cierto? Ya, una vez que hemos encontrado, ahí sí, vamos al paso uno, idea secundaria. Ya, igual que en la idea principal, vamos a dividir el texto por oraciones. Ya, voy a poner un otro color para poder diferenciar la división que estamos haciendo. Entonces, hasta aquí, es la primera oración. Esta, que es la más extensa, es la segunda oración. Esta de aquí, tercera oración. Y la última es la cuarta oración, ¿no es cierto? Ya. Ahora, generalmente, ¿no es cierto? Vamos a las opciones. Acá, voy a poner a un ladito porque no me da el espacio acá, B y C. O pongo acá, a ver si de pronto encaja. Sí, A, B, C. ¿Ya? Entonces, vamos a darnos cuenta que vamos a comparar la oración más larga con las opciones. ¿Cuál es la oración más larga en este caso? La 2. Entonces, vamos a comparar. ¿Sí? Y digo, mira, justo me coincide la B. Entonces, es igual, es una potencial idea secundaria. ¿Sí? Como siempre digo, el paso 1 nos ayuda, pero no es seguro. Nos puede ayudar mucho. Hay casos en que sí nos puede servir, pero hay casos en que no. Entonces, nos puede servir como un ejercicio para ir sacando ideas. ¿No es cierto? Entonces, es una potencial idea secundaria. Y nos fijamos que, por ejemplo, la B, como no abarca todo lo que dice en la segunda oración, la B es un resumen de la oración más larga. ¿No es cierto? Entonces, es un resumen de la oración más larga porque no todo esto va a entrar en la B. Ya. Paso 1. Vamos al paso 2. Paso 2. Idea secundaria. Muy bien. Paso 2. Idea secundaria. Ya. En el paso 2, muy parecido a la idea principal. No es cierto. En la A, bueno, me fijo en la opción que, me fijo en la opción que, punto suspensivo, A. En la idea principal, era que en una sola oración resumen todo el texto. pero la idea secundaria depende mucho de la idea principal. Entonces, me fijo en la opción que explique, amplíe, como dice aquí, ¿no es cierto? Explique, aporte ejemplos, clasificación, sustente, ¿no es cierto? la opción que desarrolle, amplíe, explique, aporte con ejemplos, como dice acá, con ejemplos, con clasificaciones, ¿no es cierto? A lo que dice la idea principal. Entonces, está pendiente de lo que dice la idea principal para poder desarrollar, ¿no es cierto? La idea principal. Principal. Ya. En la B, igualito, respuesta lógica, o sea, solo varía la A, en relación, siempre va a variar la A, igual la B, la C, la D va a ser lo mismo, en todas. ¿sí? Solo va a variar. Igual, respuesta lógica, C, igual, el mensaje a la humanidad, mensaje positivo a la humanidad, humanidad, una advertencia, algo novedoso, ¿no es cierto? Algo que sin prevista no nos damos cuenta, igualito. Y la D, igual palabras rebuscadas, igual, igualito que en lo anterior, ¿no es cierto? La A, la B y la C, siempre. Siempre. Poniendo más énfasis en la C, en el mensaje a la humanidad. y también la D, y también la D, no siempre, es decir, a veces, ¿no es cierto? Igualito. Entonces, vamos a los ejercicios a ver cómo vamos trabajando. Ejercicio resuelto. Identifique la idea secundaria. A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos, échanse un poquito. No, ya no me queda espacio. Ya. Entonces, ¿qué nos decía? Que en el paso uno, primero encontremos la idea principal. Si hay suerte y la encontramos, genial, pero si no, no pasa nada. Seguimos, continuamos, no nos quedamos ahí atorados, ¿no es cierto? Entonces, paso uno, me miro, fijo en la primera oración y comparo con las opciones, encuentro la idea principal. ¿Cuál sería la idea principal? ¿Cuál coincide? Un texto se denomina descriptivo, donde explica cómo es alguien. ¿Dónde está eso? En la A, muy bien, está en la A. Entonces, de acuerdo al paso uno, sería la idea principal, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos, continuemos. Nos pide, ¿no es cierto? La idea secundaria. Dice, continuemos a partir de aquí. ¿Cuál es la oración más larga? ¿Qué es la segunda oración? Primera oración. Acá la segunda oración. Y la tercera oración es esta, ¿no es cierto? Todo esto de aquí es la tercera oración. Entonces, ¿cuál es la oración más larga? La tercera oración. Entonces, sí, la C, es un resumen de lo que dice la tercera oración. ¿Y qué dice la tercera oración? Existen dos tipos de descripciones. Si aún intervengo en la oración personal de que escribe el texto, científica, si forma, si forma con precisión las características físicas del escrito, es objetiva y literaria. Entonces, objetiva y literaria, si la descripción es personal. Entonces, ¿qué dice acá? Existen dos tipos de descripciones. Científica y literaria. ¿Muy bien? Entonces, idea principal, idea secundaria. Y aquí nos damos cuenta de algo muy importante, ¿sí? La idea principal y la idea secundaria están muy relacionadas, ¿sí? Quiero decir que son como dos comadritas que se llevan muy bien. Y lo que dice la comadrita idea principal, la comadrita idea secundaria, va a desarrollar, va a explicar, va a ampliar, ¿no es cierto? Va a aportar como ejemplos. Es como si una amiga dice la idea principal, la amiguita idea principal, dice, la fiesta estaba muy bonita. Y la amiguita idea secundaria, sí, sí, estaba muy bonita, había chicos amables, había buena comida, buena música, hubo buen baile, no sé, ¿qué dice la comadrita idea principal? Complementa la comadrita idea secundaria. A mí me dicen ¿por qué pone ejemplos de mujeres? Bueno, pueden ser de los hombres. Si el comadrita idea principal, dice, el partido del fútbol estaba bien complicado. ¿Cómo diría el comadrita idea secundaria? Sí, nos patearon, nos metieron muchos goles, había un solazo fatal, nos quemamos, fue fatal el partido. Muy bien. Vamos ahora a otro ejercicio. Igual siguiendo estos pasos. Ahora vamos a un propuesto, ejercicios propuestos. Elija las ideas secundarias del texto. Voy a tratar de checarlo un poquito para que tengas. Ya, ahí está. Elija las ideas secundarias del texto. Muy bien. Igual vamos a tratar de sacar primero la idea principal. si es que la hay, a veces no hay, ¿verdad? A veces no hay, a veces aquí en las opciones no hay la idea principal. Pero veamos si tenemos suerte. ¿Qué dice la primera oración? que los surrealistas, entonces, que los surrealistas me hayan expulsado o que yo mismo me haya alejado los grotescos y los lacros, hace mucho que nos deshaga la cuestión. ¿Qué nos dice el señor? O que le expulsaron o que él se fue. Él se fue, como que se fue molesto, como que dijo, ya no más. Pero si ya me leyeron en todo caso. Me retiré porque estaba harto de una mascarada que había durado demasiado. ya no se está dando algo de información en la primera oración. Entonces, ¿cuál coincide? Cuando dice que le expulsaron o que él mismo se fue. Ya. Es como que yo dijera, ¿saben qué? No me expulsaron, yo me fui solita. Mi amor, yo me fui. Entonces, cuando dice, de acuerdo al autor el surrealismo, ¿el autor qué hizo con el surrealismo? ¿Se quedó o se fue? Cuando dice que los surrealistas me hayan expulsado, o sea, o que ya mi hija me haya alejado, como que dijo, no, ellos no me expulsaron, yo me fui. Me fui solito. Entonces, el surrealismo, ¿qué hizo el autor con el surrealismo? ¿Se quedó o se fue? Ya, entonces es la tres. Es abandonado por el autor por sus propias razones. Entonces, esto se le podría considerar, no muy claro, pero sí nos puede dar una idea de que es la idea principal, ¿no es cierto? Entonces, descartada la tres. ¿Qué más dice? Me retiré porque estaba harto. Entonces, cuando dice que los surrealistas o que yo mismo me fui, no dice, ¿por qué ese señor se fue? o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? Complete, díganos más información porque se fue. Entonces, me retiré porque estaba harto de una mascarada que había durado demasiado. Por otra parte, estaba muy seguro que la nueva posición que habían elegido los surrealistas no haría nada. Uno se pregunta qué puede importar al mundo que el mundo coincida con la revolución cuando se considera la poca influencia que los surrealistas han tenido en las costumbres e ideas de la época. Entonces, el señor como que quiso un cambio, una revolución, pero cuando dijo, no, estos surrealistas, no, no hay ningún cambio en las costumbres ni ideas de la época, por eso mejor me voy, aquí no encuentro lo que yo quería. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vamos de la seis. Según el autor del surrealismo, es un movimiento revolucionario que cambia ideas y costumbres de la época. ¿Qué nos dice aquí? ¿Ha cambiado? No ha cambiado porque es la poca influencia que los surrealistas han tenido, entonces descartada la seis. Vamos a la cinco. El surrealismo no explica las razones de la expulsión del autor del surrealismo, como que no tiene mucha lógica. Descartada. Cuatro. ¿Logra cambios sustentables en las ideas y costumbres de la época? ¿Cierto que el surrealismo logra cambios según el autor? No, no estoy diciendo que tenía poca influencia, por eso dice me fui. Descartada la cuatro. Nos queda la dos. ¿El surrealismo está lejos de tener influencia en la revolución? Sí, por eso le dice que se fue. Muy bien, la dos y la uno. El surrealismo no logra cambiar ni ideas ni costumbres de la época. Porque dice la poca influencia que los surrealistas han tenido sobre los costumbres y ideas de la época. Entonces, muy bien, es la uno y la dos, o sea, la A. Entonces, esta es la A. Vamos a otro ejercicio. para el inicio es complicado, después ya, con más entrenamiento nuestro cerebro se va acostumbrando y ya, de una le vamos encontrando. Hay casos en que no va a estar la idea principal de las opciones. Pues debemos seguir. Ay, caramba, eso está bien largo. Veamos si entra. Veamos. Por lo menos que entre hasta aquí para que podamos ver. A pesar de que se reconoce que los surrealistas electrónicos voy a intentar ver un poquito más que entre, por lo menos desde, a pesar. Sí, sí, creo que va a haber chance. Veamos. Ay, no. No hay tal. Bueno. Y se lo coge de aquí más así. Vaya, ya. A ver, veamos. Pasito. ¿Cómo es la canción? Mi pulso no ayuda mucho. Ahí veamos. A pesar de que se reconoce. un poquito más. Uh, otra vez. No, no. Dejemos hasta dónde podemos llegar. Ya. A pesar de que reconoce que los cigarrillos electrónicos son menos tóxicos que los cigarrillos convencionales, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado prohibir su venta a menores de edad. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿No es cierto? Las pruebas existentes demuestran que no solo, no son solo vapor de agua, como dice la publicidad, que la exposición a la nicotina tiene efectos graves a largo plazo sobre el desarrollo del cerebro. Como dice que también tiene nicotina, ¿no es cierto? Señala la OMS. El consumo convencional de tabaco ha disminuido pero el uso de novedores electrónicos de nicotina crece. Actualmente hay 466 marcas en el 2013 se gastaron 3 mil millones en este tipo de productos, lo que permite pensar que en el 2030 su consumo se multiplicará por 17. Es importante seguir la sugerencia de la OMS, bueno, Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Porque lo que se arriesgará se arriesgaría es el futuro, cuando los efectos de la nicotina se demuestran en las deficiencias cerebrales de los afectados. Mira, dice que la nicotina tiene deficiencias cerebrales en los afectados, o sea, afecta al cerebro, ¿no? Muy bien, vamos a las opciones. Empecemos desde las 5. El público no debe alarmarse por consumir cigarrillos electrónicos y nos dice lo que dice el otro. No, sí debe alarmarse, entonces, descartada la 5. 4. El consumo de tabaco ha disminuido pero el uso de inhaladores electrónicos de nicotina crece, es lo que nos dice. Sí, que está creciendo, ¿no es cierto? Que no sirve de nada que no consuman tabaco cuando los inhaladores electrónicos igual tienen nicotina igual hace daño, ¿no es cierto? La 4, sí. 3. El consumo de nicotina tiene efectos cerebrales graves que ponen en riesgo la salud del consumidor. Sí, no es cierto. Entonces, 3 y 4. 2. Los cigarrillos electrónicos solo contienen vapor de agua, ¿cierto? No, no es cierto. ¿También tiene nicotina? 1. Entonces, la 2, descartada. Entonces, nos quedamos con la 3 y la 4 hasta ahora. 1. ¿Se debe prohibir la venta de cigarrillos electrónicos en maneras de la debida superobrecidad? ¿Cierto? Sí, no es cierto. Entonces, la 1, la 3 y la 4. O sea, la B. ¿No es cierto? Muy bien. Hasta aquí la clase. Ya mañana, o en la siguiente clase, mejor dicho, veremos un poquito más sobre la idea implícita, ¿no es cierto? Que tomaría un poquito más de tiempo para poder resolver. Entonces, hasta aquí la clase. Ya muchas gracias por asistir. Gracias.